Doña Noemí de Polo Prepárese que allá va Invítelo a Víctor Pérez Con usted quiere bailar Dice que tiene un pañuelo Si se lo quiere bordar La primera ya se va Tengo un vino de tres hojas Y otra urbana fresca Tengo un vino de tres hojas Y otra urbana fresca Que hace dar vuelta la puta El subiendo la cabeza Que hace dar vuelta la puta El subiendo la cabeza Lo envío a hacer buena sangre Me dijo una hermana Yo no voy a ahogar las penas Mis penas son nada Yo no voy a ahogar las penas Mis penas son nada Yo no voy a ahogar las penas Y otra urbana fresca De dulce y verde pero Esa luna sabidera paulera Dentro de los niñaceros La canción de los traes De los chulados niñales Segunda Segunda ¿Qué es eso que llama nadie? Descolorido y sin gusto ¿Qué es eso que llama nadie? Descolorido y sin gusto Dicen que es para las guaguas Y las mujeres con susto Dicen que para los guaguas Y las mujeres con susto La amistad es vino nuevo Ser amigo es vino viejo Para sentirles el gusto Hay que aguardar algún tiempo Para sentirles el gusto Hay que aguardar algún tiempo Canta mi reza de la cumulera Y esa luna sabidera paulera Dentro de los niñaceros La canción de los chulados De los chulados niñales La canción de los chulados niñales La canción de los chulados niñales Gracias por ver el video.